¿Qué tal amigos? Los saluda Mariano Rivapalacio. Bienvenidos todos a una nueva cápsula de Factor Total. ¿Sabías que no solo las serpientes mudan de piel? También ocurre con los humanos. La piel tiene un ciclo de renovación cada 28 días. Las células que nacen en la dermis viajan hasta la superficie, la epidermis, para sustituir a las células viejas, también conocida como piel muerta. Te platico que las empresas farmacéuticas Sanofi y Glaxo han evolucionado en la fabricación de la vacuna contra el COVID-19. Ambas tienen un porcentaje de efectividad del 95% en población adulta en fase 2 de los ensayos que hacen las farmacéuticas. También contemplan sean de dos dosis. El próximo 19 de mayo se celebra a nivel mundial el Día Mundial de la Enfermedad Inflamatoria Intestinal. Tú puedes padecerla. Escuchemos a la doctora Brenda Solís, líder médico de la Unidad de Gastroenterología de Táqueda, México. La enfermedad inflamatoria intestinal, que se conmemora anualmente cada 19 de mayo, es una condición crónica incurable que se manifiesta en dos formas principales, la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa. En México, 40 mil personas entre 20 y 50 años se encuentran afectadas. Desafortunadamente, 40% de las personas afectadas tardarán más de un año en ser diagnosticadas, y 17% más de 5 años. Por esta razón, Táqueda México refuerza su compromiso con estos pacientes para romper el silencio y dar visibilidad sobre cómo la enfermedad inflamatoria intestinal afecta el bienestar físico, emocional y social de quienes la padecen. Hoy es martes de salud mental con mi amiga la psicoanalista Adriana Ortiz. A propósito de que se acaba de celebrar el certamen de belleza Miss Universo y que ha generado polémica, hoy Adriana nos platica de la presión que sufren muchas mujeres y los estándares de belleza. A lo largo de la historia, el cuerpo femenino ha sido el depositario de las diversas enfermedades de la época, obligando a la mujer a cumplir con los estándares de belleza establecidos, privilegiando la apariencia sobre el talento, lo cual ha dado origen a diversos trastornos mentales como ansiedad, depresión y trastornos de la conducta alimentaria para poder encajar en esta belleza fabricada. Cambiemos el concepto de tener un cuerpo perfecto por tener un cuerpo sano. Hasta el próximo martes de salud mental. Muchas gracias Adriana. Y ya por último te platico que investigadores de la UNAM alertan sobre la inminente desaparición de la vaquita marina. Esto debido a la pesca indiscriminada. Atención autoridades, está por desaparecer la vaquita marina. Hasta aquí Factor Total. Mi nombre es Mariano Riva Palacio. Gracias por tu compañía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!